Bienvenidos a nuestra nueva cápsula, Clemsidades, manualidades para todos. Hoy realizaremos una corona navideña de papel. Los materiales que utilizaremos son... Tres hojas de máquina color verde. Un aro de cartón, del tamaño que tú prefieras. Unas tijeras, grapadora, pistola de silicón y una barra. Un pequeño moño color rojo. Un trozo de fomi de diamantina y 10 centímetros de yute. Procedimiento. Doblamos cada hoja de manera vertical. Cortamos en tiras. Doblamos cada tira a modo acordeón. Grapamos. Pegamos uno a uno en el aro de cartón. Pegamos el moño rojo. En la parte posterior vamos a colocar el hilo de yute. Lo afianzamos con un trozo de fomi. ¡Y listo! Nos vemos en el próximo Clemsidades. ¡Hasta luego! Visita también nuestras redes sociales. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!